Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, seremos anecdotario, y sí, un anecdotario que me han estado pidiendo de alguna u otra forma Es justamente esto, que se va a complementar un poquito, ¿no? Entre las palabras de Luisito Comunica y otros Es muy curioso, las redes sociales es pólvora, güey, y las palabras son fuego Y entonces la combinación de ambas, de esos dos elementos que están hechos para convivir el uno con el otro Pueden crear luz o pueden crear un incendio, pueden ser luminosas o pueden ser incendiarias Las dos cosas, o sea, qué gran analogismo, soy un poeta Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta El anecdotario de hoy trata como de la responsabilidad que debes de tener muchas veces con tus palabras Y voy a tomarlo con algunos ejemplos muy claros Uno de ellos, como ya se los dije, es el de Luisito Comunica Resulta que Luisito Comunica tuvo una entrevista con Jordi Y Jordi, una de las preguntas bases que usa, sobre todo cuando habla con gente de redes sociales Es qué opinas de otros youtubers, qué contenido subes, qué te gusta, qué no te gusta, etc. Y llegaron a esta pregunta ¿Tienes una relación con Escorpión Dorado o no? Porque por ahí leí que una vez te entrevistó y como que no te sientes tan cómodo ¿Es real o no es cierto? Bueno, pues dentro de... ¿Cuánto durará la entrevista? ¿Como hora y media? Dentro de todo el tiempo que estuvieron platicando, lo más trascendente que dejó Luisito Comunica O por lo menos en el criterio para los medios de comunicación y para los fans fue justamente esa partecita Es que no me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión Meramente porque su estilo... Verga, o sea, no me gusta nada En una hora 23, eso fue lo más atractivo que dijo El hecho de que no le cae bien el Escorpión Dorado Obviamente dejó claro ahí la relación que tiene conmigo Es chida, pero que el contenido del Escorpión no le gusta A ver, ojo, Alex Montiel es mi amigo, ¿sabes? O sea, y nos llevamos chido Nos vemos relativamente seguido Todo bien Alex Montiel, no mames, todo chido Pero el Escorpión como tal Uy, a mí como que sí no me gusta Pues eso es un poco evidente, ¿no? El video con Luisito Comunica Me atrevería a decir, es el video que peores comentarios tiene en la historia de todos los escorpiones al volante que he hecho Y de entrada, aunque lo aclaró y lo dijo con todas sus letras Acerca de la relación que tiene conmigo, con Alex Que todo chido conmigo Que lo que no le gusta es el Escorpión A pesar de eso, pues dijo dos, tres cosas que sí estuvieron extrañas ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, de entrada una de las cosas que más me llama la atención Y sí, a lo mejor es producto de no conocer bien el personaje Y no conocer bien el contenido todavía a esta altura del partido Pues es que diga, que el escorpión de alguna forma obliga al invitado a decirle pendejo a alguien de la gente Neta, íbamos en el coche y el güey así de Señor, ¿es usted un pendejo? O no, Luisito, dile que es un pendejo Y yo, verga, güey, yo no le voy a decir Señor, es un pendejo, güey Perdóname, pero no Todo es contexto Y si pasó en su video, tal vez Tiene un contexto Pero lo que es una constante Es que para que alguien se suba con el escorpión dorado No tiene que comportarse como el escorpión dorado Se los he dicho 400 mil veces aquí en los anecdotarios Y también, obviamente, a mis invitados O sea, el hecho de que tú convivas en un estilo totalmente irreverente En donde no existe una entrevista de reverencia y de aplaudimiento todo el tiempo Si no, es una anti-entrevista Es llena de humor ácido, de humor negro y de cosas de ese tipo No necesita el invitado convertirse en otra persona Se los he dicho muchas veces No se los tengo que decir Ahí están ¿Cuántas personalidades tan distintas se suben al escorpión a los volantes? O sea, no se sube nada más un tipo de invitado que sea grosero y mal hablado Se sube la fresa Se sube el barrio Se sube el grupo de pop Se sube el grupo regional Se sube... Se suben todos Y no tienen que comportarse como el escorpión Un personaje que es una parodia a cierto tipo de personas Y es una sátira Y es una caricatura Que es lo que causa curiosidad al final del día Pero no tienes que comportarte de esa forma ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues yo por lo menos por ahí no creo que vaya Si el escorpión... Tengo que checar bien el video Pero si el escorpión le dijo específicamente a Luisito A ver, dile pendejo Y Luisito, por evidentes razones, no quiso insultar a otra persona Pues no pasa nada No es la primera vez que un invitado Le da pena decir una grosería Pero no por eso la actitud del video sale mal Simplemente sucede El video se hizo en el 2018 Y estoy haciendo escorpiones al volante desde el 2014 Y además el personaje es como es desde el 2009 O sea, no es como que Ah, yo no sabía como era el escorpión Y por eso dije que sí Muchos le dijeron eso, ¿no? Este, ah, entonces ¿pa' qué te subiste? No, pues a lo mejor yo no investigué antes bien como era Tengo años de conocerlo Y nos hemos saludado en diferentes partes del mundo Y antes nos vimos cuando no nos saludábamos También en otras circunstancias Cuando él tenía otro tipo de contenido, por ejemplo, ¿no? Pasándote en estos tamaños ¿Cuál se aproxima más al tamaño de tus pezones? 50 centavos Y en muchas de esas ocasiones El escorpión cotorreó con Luisito Así como con otros lo hace Como todo el tiempo Esa es una realidad O sea, no es como que Ah, yo no sabía Pues no, ¿no? Por ahí creo que no iba Y estoy haciendo un anecdotario Para hablarlo más Pues no quiero decir serio Pero sí Quiero decir congruente Y que no se malinterpreten las palabras Porque con el escorpión Podría haber muchísimo sarcasmo Y por la naturaleza De las palabras que utiliza Pues podría malinterpretarse Pero aquí lo estoy haciendo Con mi cara y con mi voz Diciendo lo que opino Pero ahí está Todos los sitios Y todas las personas Que opinaron acerca de esto Creo que ese video Antes de ese día La última vez que lo habían comentado Era hace como cuatro meses, ¿no? Y a partir de ese video Llegó gente a tirar mierda, ¿no? Sí, tienes razón Qué nefasto, güey No sé qué Así, a tirar de mierda al escorpión Pues normal, ¿no? Pues ya, si te dedicas a esto Sabes que no hay pedo Sabes que eso es del pan de cada día Hay mucha gente que te aplaude Y hay mucha gente que te tira mierda Y los que tienen cierto grado De inteligencia emocional Tienen que aprender A lidiar con el aplauso Y también a lidiar con el insulto Y saber que ni uno ni otro Es tan real Simplemente, pues, vivirlo Pero obviamente A mí me lo mandó Todo mundo Fans Amigos Otros youtubers Y medio sacados de onda Obviamente todo es contexto Agarraron solamente El comentario de Luisito Me lo mandaron Lo subieron a TikTok Etcétera, etcétera Y sí parece como que A pesar Vuelvo a lo mismo A pesar de que hizo el disclosure De decir Ah, me llevo bien con Alex Pues no deja nada bien parado Al escorpión ¿Me explico? O sea, al contenido que hago Y para quien no conozca al escorpión Que escuche esa declaración Este, de Luisito Pues va a ser como Ah, ¿qué es eso? No se les va a poder explicar A todos ellos Todo lo que hace el escorpión ¿No? Todas las personalidades nacionales E internacionales con las cuales Ha convivido el personaje Sí, hice un video con Luisito Pero hemos hecho con cualquier cantidad de youtubers Con cualquier cantidad de figuras Fuera de este país Hemos hecho muchísimas cosas altruistas Hemos hecho muchísimas cosas Para tirar buen pedo He utilizado el personaje No nada más para hacer humor negro Y humor ácido Sino también para tirar buena onda Y hacer equipo Y hacer cosas mágicas Y darle buenos momentos a familias A niños A muchas personas Un comentario tan tirado a la ligera Puede resultar en esto Que está sucediendo Y si me sacó un poco de onda Pues por eso Porque lo que les digo Se supone que Pues todo chido Inclusive O sea, güey Yo trato todo el tiempo De tirar buen pedo ¿No? Pero ese tipo de cosas Luego llegan a afectar En la percepción de la gente Para enemistarnos Para tirar mierda Para hablar mal De lo que yo hago Porque finalmente Es un personaje Que yo lo he desarrollado Durante años Y lo he cuidado Y lo he llevado Ajustándolo, digamos A que sea un personaje Que pueda Que pueda tener más tiempo De vigencia Y que podamos Echar desmadre juntos Y que ustedes se la pasen bien Y se entretengan Hoy es un día divertido Un día inusual Hoy toca grabar Con el escorpión dorado Esto va a estar bueno Este video Lo habían pedido mucho Y va a estar bueno Oigan, que divertido Este dude es jefe Estuvo bueno Es patrón Gran inicio de este día Este video No sé cuando salga Yo me imagino En un rato Pero Para que sepan Se viene un video chido Estuvo Estuvo muy divertido A ver Es que no me sentí cómodo Cuando me entrevistó El escorpión Meramente porque Su estilo Verga O sea No me gusta nada ¿Sabes? Esta no ha sido La primer polémica Ni será la última Y bueno Yo solamente Quise compartírselo Por la sencilla razón Que mi objetivo Es ese Y que Si a alguien Aunque sea uno Como los maestros Con uno Que me ponga atención Ya con eso Voy a dar case para todo Entonces con uno Que le llegue este mensaje De tirar buen pedo Y de trabajar Y de concentrarte En lo que está en tus manos Para ayudar a los demás Y para ayudarte a ti mismo Con uno que lo entienda Y si lo entienden Diez o mil O cien mil O un millón Que chingón Bienvenidos a mi frecuencia Y esperemos que Nos topemos en la calle Y podamos echar desmadre Y podamos pasárnosla Muy muy bien Yo soy Alex Montiel Gracias por ponerme atención Y gracias por darle play Y gracias por darme tu tiempo Porque hoy más que nunca El play Es sumamente valioso Para los que estamos tratando De hacer contenido Para todos ustedes Pásenla chido Suscríbanse Compartan este video Pónganle like Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!